Buenas noches, este es un ensayo previo a nuestra presentación, saludos a todos los amigos que nos están sintonizando ahí en TikTok, gracias por estar presentes. Aquí tenemos también presentes a nuestros cantantes de esta noche, que con mucho gusto van a cantar para todos ustedes en este casi ya final de los talleres del Complejo Cultural Universitario. Así que ya saben, pueden darle un me gusta, ponerle un tap tap también para seguir esta transmisión. Bueno, vamos sin más preámbulo a comenzar, ¿están estos chicos? Sí. ¿Es un poco fuerte? Sí. ¿No? ¿Qué es lo vivo? Muy bien, vamos a comenzar entonces este pequeño ensayo de recital, espero que se les agrada y pues pónganle ahí me gusta y sigan a todos nuestros cantantes también que van a participar en esta noche. Comenzamos con una canción que es tradicional del estado de Oaxaca y que seguramente ustedes también conocen. Vamos a comenzar con esta canción cantando todos juntos en el foro, la canción Mixteque. ¡Venga! 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 Amén. 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 I don't let the glory send you to me To me, to me, to me To me, to me, to me We are the mountains Waiting, waiting To have fun We are residents Waiting, waiting To have fun Waiting, waiting To have fun Waiting, waiting To have fun To have fun Good evening, I'm Carla And I'm going to sing Puro Veneno from Nati Peluso To have fun Malos deseos No hay esperanza Muchillos bailan En mi car canta Quiero creer mi hermana Que este no es el fin Todavía siento el corazón Que este no es el fin En las ramas de tu cuerpo Aquella noche una serviente me mordió Y su veneno me ha turbido Tan aditivo que el placer ahora es olor Tú eres veneno Tú eres veneno Puro veneno Inevitable Por tus besos No tengo freno Ni antiguo Así que al mancho que no te pasas bien Ay de mí Ay de mí Es un gran veneno Que al sufrir La cordura me agregató Ay de mí Es un gran veneno Que alguien me diga Cómo puedo remediarlo Esta pasión me tiende tan atrapada Amargamente enamorada Que el momento en el que yo pienso en ti Siento que estoy ahí más cerquita de morir Tú eres veneno Tú eres veneno Puro veneno Inevitable Por tus besos No tengo freno Ni antiguo Como va Así que al mancho que no tengo más vida No hay de mí Es un gran veneno Que el sufrir La cordura me agregató Ay de mí Es un gran veneno Que alguien me diga Cómo puedo remediarlo Ay de mí Es un gran veneno Que el sufrir La cordura me agregató Ay de mí Es un gran veneno Que el sufrir Es un gran veneno Que alguien me diga Cómo puedo remediarlo Ay de mí Que el sufrir Que el sufrir Que el sufrir Ay de mí Que el sufrir Ay de mí Que el sufrir Cómo puedo remediarlo Que el sufrir Que el sufrir Que el sufrir Ay de mí Que el sufrir Que el sufrir E de mí Que el sufrir Livrarme de ti Hola, buenas tardes, yo soy Vivi Alvarado Les presento este tema titulado Alfonsina y el mar Por la blanda arena que lamentó Su pequeña huella no vuelve más Un sendero solo de pena y silencio llegó Hasta el agua profunda Un sendero solo de penas mudas llegó Hasta la espuma Sabe Dios que la angustia te acompañó Que dolores viejos cayó tu voz Para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas La canción que canta en el fondo oscuro del mar La caracola Te vas alfonsina con tu soledad ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal Te requiere el alma y la está llevando Y te vas hacia allá como en suelos Dormida alfonsina Vestida de amor Vestida de amor P twenty años A la lágrima de viento y de sal Cinco sirenitas te llevarán por caminos de alas y de hora Y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado Y los habitantes del agua van a ayudar pronto a tu lado Bájame el rato para un poco más, déjame que duerma nodriza en paz Y si llama a él no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve Y si llama a él no le digas nunca que estoy, dile que he venido Te vas a armoncina con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar Una voz antigua de riento y de sal, te requiere dar baila hasta llevar Y te vas hacia allá como en sueños Dormida Alfonsina, vestida de mar Gracias La tarjeta de crédito y la cuenta Bienvenidos a Eranus Hola, bienvenidos Continuando Nuestra misión hoy es crucial No deberíamos restar hasta que nuestro objetivo sea seguridad Hoy en día Y voy a cantar Alfoncina y el soledad y el mar Hola, buenas noches Mi nombre es Ada y voy a cantar soledad y el mar y Natalia la publica En el rato de las olas encontré un rumor de luz Por un canto de gaviotas supe que allí estabas tú Decirte últimamente todo lo que sucedió Hoy saludo mi presente y busco desde dulce adiós Voy a navegar en tu cuarto azul Quisiera saber de dónde vienes tú Vamos a dejar que el tiempo pare Ver nuestros recuerdos en los mares Esta soledad tan profunda Que en el canto de las olas me quisiera sumergir En realidad comenzó a ver En realidad comenzó a ver En realidad comenzó a ver Algo nuevo descubrí Voy a navegar en tu cuarto azul Quisiera saber de dónde vienes tú Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver qué tiempo pare Ver nuestros recuerdos en los mares Y esta soledad tan profunda Que me cante el mar Que me cante el mar Que en dos horas me cante el mar Que en dos horas me gustó soledad Soledad y el mar Que mirar En realidad слышiste Hay un Wu Constituir En realidad Que mi costume no es igual Estad en la palabra Esa es la canción Como miión ¡Gracias! 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 Hola, buenas tardes, mi nombre es Nancy y voy a cantarles esta canción de Adriana Sposter que se llama Amén. 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 Y que mañana vuelve a amanecer, tengo que entender que soy una gran mujer. Tengo que saber que no importará ni el tiempo se refleja en mí Mientras que conserve yo mi encanto y mi pasión Esta devoción de vivir la vida como una canción Que tengo que saber que a mi esencia le sobra la piel Y que mañana vuelve a amarse Tengo que entender que soy una gran mujer Y tener miedo es normal Debo enfrentar mi realidad Mas es preciso el saber Que soy capaz de todo Me voy a creer En mí Tengo que saber que soy una gran mujer Y hoy tengo que volar Abrir mis alas Volver a vivir Yo puedo ser mi propio porvenir Y al final vencer Y siempre llorar Quiero creer en mí Creer en mí Creer en mí En mí En mí Entonces, no me voy a creer ¡Cantando! Bueno, fue nuestro último cantante solista Vamos a meterle nuevamente desde ahí Un aplauso virtual para todos ellos Ustedes dan un aplauso Gracias a todos los que nos han acompañado en esta transmisión Vamos a darles también otra sorpresa más Este taller está enfocado A preparar a cantantes Principalmente solistas Pero en esta ocasión Quise hacerlo de manera un tanto más Se puede decir Incluyendo a personas que no precisamente quieren cantar solos Sino también ser parte de una comunidad que canta Una comunidad coral Y también como una manera de preparación Para quizás ingresar a un coro Quizás estar en alguna agrupación Donde tengan simplemente el gusto por cantar Entonces vamos a Voy a invitar a todos los cantantes Que hoy nos acompañaron Para que pasen aquí Y cantemos con las últimas dos canciones Que espero se desagradan La primera canción es México en la piel Y la última para celebrar en estas fechas Vamos a cantar la de noche de paz Pasa Pasa ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.